Ya te hinchó ahí un pómulo, mijo. Es lo que esperábamos, güey. Es un c... Es duro, güey. Es duro el muchacho. No, más hielo, más hielo. ¿Dónde está el hielo? Tenemos todo, mijo. Quiero que hagas... Que tires golpes más rápido. No con tanta potencia, güey. Porque te está... Este round te lo ganó porque bajaste las manos, mijo. No me las bajas. No, pero cuando está lejos, se lo tapa con los brazos que tiene. Pero cuando estás adentro, tírale, ópera. Tira, puta... La pelea se gana tirando golpes, ¿entiendes? Tome tu cintura y adentro. No me digas que sí, arlo. Él está muerto. Peleó el primer minuto del round. Lo peleó fuerte porque tenía fuerza, pero después se acabó. Y tú haces lazo sin tirar. Continúa tirando y ganas la pelea, ¿entiendes? ¿Cómo te sientes? Está toda tu gente viéndote, güey. Estoy seguro que están orgullosos de ti por lo que estás haciendo, Macías. Conténtese, Nico. Tírale, tres, cuatro golpes rápidos. Tírale, tres golpes rápidos y uno fuerte. Y rematas con...